Somos hijos del maíz Amayo, labrando, sembrando, tapiscando, desgranando, almacenando Para la guerra y la paz Hay que sembrar la tierra, compañeros Hay que sembrar el nuevo maíz y la nueva patria que crece Con la sangre de los héroes y los mártires Seremos más nuevos, país nuevo ¡Uy! 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 ¡U! 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 Tintolillo, tintol, diste, pulgelo, chilote, elote, pozole, tortilla, virila, polvo, empanada Es decir, el macizo e irreversible alimento del pueblo Es decir, el macizo e irreversible alimento del pueblo Compañeros, hay que sembrar la tierra Hay que sembrar la tierra Porque no habrá rincón de nuestra patria que se quede sin sembrar Con el nuevo maíz La nueva milpa de los nicaragüenses Rock Negro Maíz